¡Suscríbete al canal! Todos lo conocen como el coronavirus Todos lo conocen como el coronavirus La gente es asustada porque ya es una pandemia Andan en los super comprando agua en botella Andan en los super comprando agua en botella Hacen su despensa sin fijarse en el valor El coronavirus es un cuento de terror El coronavirus a todos les da temor Si alguien estornuda le empiezan a gritar Largo, largo, enfermo que nos puedes contagiar Largo, largo, enfermo que nos puedes contagiar Es un virus muy feo que proviene de China Por comer chingadera, pinche gente cochina Que se laven las manos, que se cubren la boca Todos como marcianos, eso es lo que provoca Y otra vez Oscar Cortés Contaré la historia de un famoso virus chino Todos lo conocen como el coronavirus Todos lo conocen como el coronavirus La gente es asustada porque ya es una pandemia Andan en los super comprando agua en botella Andan en los super comprando agua en botella Hacen su despensa sin fijarse en el valor El coronavirus es un cuento de terror El coronavirus a todos les da temor Si alguien estornuda le empiezan a gritar Largo, largo, enfermo que nos puedes contagiar Largo, largo, enfermo que nos puedes contagiar Es un virus muy feo Que proviene de China Por comer chingadera, pinche gente cochina Que se laven las manos, que se cubren la boca Todos como marcianos, eso es lo que provoca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!